Con el jazz y con esas mismas, la estamos pidiendo de temprano Así que la gente que estamos pidiendo esta canción Que se la disfrute con Plácido ahí, con Plácido tranquilo Jenny, vámonos pa' allá de hoy Márgalo, márgalo con dos de una vez Jenny Tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Mira Jenny Mira lo que ha pasado En tu cuenta que no es por adiós La culpa es de ti Mi amor es así, no se puede saber Cuando llegas El amor es así, no se puede saber Dónde está Ahora vas a saber Que me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero De esos tipos apenas Si me quieres como te quiero Mi amor es así, no se puede saber No se puede saber No se puede saber Si me quieres amor Como amigo, hoy quiero hablar de amor Mira Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado, la culpable es el yo Mi amor es así, no se puede saber cuándo llega Mi amor es así, no se puede saber dónde está Ahora vas a saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Como te quiero, como te quiero Ay baby Yeah, yeah Jenny de la búdica que me lo hace suave Easy baby Que el suelo de guitarra Wow, que lindo, que lindo Bien, 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 bien Señores, el cuquito Toño Rosarios En el Tieto y Show, vamos a seguir compartiendo En el Tieto y Show, aquí estoy En el Tieto y Show, saludito para toda la gente Que está en sintonía en el Tieto y Show Así es Toño, pero compártelo en la página No, no, entra en el internet Aquí parece que me dio Vamos a ponerle internet, venga, vamos a ponerle internet Para que puedan compartir ahí Déjame buscar mi Mira, vamos a hacer la pregunta Esta tarde Pusimos ahí que usted le quiere preguntar Que usted quiere preguntarle a tu poquito Toño Rosario Aquí la gente empezaron a preguntar Toño, si tú quieres la puede dar a usted mismo Ok, mira Dice Jairo Reyes Aquí, fue el primerito que preguntó Yo quiero preguntarle ¿Por qué no hace una gira por el país completo Con todos los temas viejos? Ah, pero como no Yo lo canto todo, los viejos y los nuevos Dale vieja, dale Yo canto todo eso Eso es nuevo Lo hacemos eso también Ahorita lo vamos a hacer, eso es nuevo Dale vieja, dale Yo canto todos los temas Jairo ¿Qué se llama? Jairo Reyes Mi querido Jairo Yo canto todos los temas Los viejos y los nuevos Todos, mi querido Sí, sí Tú sabes cómo es Eso es para gustar Pero es lo que quiere saber ¿Cuándo usted va a hacer una gira Aquí en el país completo? Porque lo estamos viendo mucho Por Estados Unidos Tocando siempre por allá Pero la gente quiere una gira de Toño Por los Estados Unidos Pero yo estuve aquí ahora en Navidad Estuve tocando mucho en Navidad Aquí, estuve en Navidad Yo acabo de llegar Tú no sabes Acabo de llegar de allá De los Estados Unidos Que acabo de llegar De los Estados Unidos Y Y Perdóneme Perdóneme Tiene que pasar de ahí todavía Ok, no hay problema Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Y a todo color Mira, ahí está Raffi Cabrera Nano Está diciendo Raffi Cabrera de Puerto Rico Sí Que están en cadena Con la mundial La mundial cadena Cima De Puerto Rico Sí, sí La gente de Cima Raffi Cabrera Y Martín Bretón Allá en Puerto Rico Saludito para toda la gente Boricua Para mi Boricua Querido de mi corazón Yo lo quiero mucho Sí, vamos ¿Quién es la clave? Sí Estamos en vivo Esto es en vivo Esto no es No, esto es en vivo Y esto es el tiento de show Esto es el tiento de show Esto es el tiento de show Aquí no hay libreto Aquí no hay Toño Me preguntan aquí Una preguntita Esta preguntita Me están haciendo Que si Yo sé que tú no quieres Que te hablen del Pachá Porque la gente La gente siempre quiere Que si el Pachá Volviste a preguntar ¿Quién es el mejor comunicador? ¿Qué tú le dirías otra vez? Pero qué cosa Otra vez Lo mismo Otra vez Yo no estoy en eso Es la gente Toño, la gente Amigo mío Mi corazón Yo no estoy en eso Pero que ustedes Saben quién es el mejor Todo el mundo Saben quién es el mejor ¿Quién es el mejor? Tú lo sabes Tú no sabes ¿Quién es el mejor? No, pero Es Michael Miguel Claro Y de Michael Miguel ¿Cuál es el mejor Toño? No, no porque yo estoy aquí Tú, tú, tú Bien, bien, bien La única pregunta La gente Ahí que siguen preguntando Saludos, saludos Yo le voy a mandar un saludo A Joel el insuperable Estrella Le canto Músico Saludos Joel Saludos Mira me pregunta Lely Cava Aquí me está preguntando Lely Cava Dice Eh No se puede Se puede Se puede Se puede ¿Se puede? Ok Que si Dice Nano Que si él está dispuesto A grabar un tema Con un nuevo talento Para darlo a conocer Dice Lely Cava ¿Y qué canta el nuevo talento? ¿Y qué es lo que canta? Lo que sea Bachata Merengue Lo que sea Yo grabo con cualquiera Con cualquiera que quieran Yo grabo Yo no tengo ningún problema Para hacer tu hueso Con cualquiera ¿Cuáles son los requisitos? Para hacer Hablar con mi representante Wilson Sánchez Y llamarlo A mi teléfono 829 728 2222 Y dejar mensaje Si no lo consigue Por lo alto Repito el número 8 Vamos a ponerlo aquí Toño Porque hay que ponerle Ese número en pantalla Porque ahí soy también Con Wilson Sánchez También 829 Si usted necesita también Una fiesta con Toño Rosario Puede llamar ahí Eh Toño Claro Con Wilson Sánchez 829 728 Ajá 2222 2222 Ahí Esa letra Esa letra Esa letra No, no Esa letra Es contacto Sabe que esto es vivo Señores Esto es vivo Exacto Wilson Sánchez Ahí están Ahí están los números Pero ya que tú no sabes Escribimos Está en español Está en español Y en inglés Ahora sí Ahora sí Ahí ¿Eh? Ahora sí Toño Es que está en el teclado Está en español Entonces para pasar un featuring Con Toño Rosario Solamente hay que llamar a Wilson Y si no tiene talento Se graba ¿Eh? Si no tiene talento Si no tiene talento Le hacemos talento No importa Le volvemos talento Ahí está el Meloday Bien, claro, claro David, ¿qué sigue diciendo la gente ahí? Dime, ¿qué sigue diciendo la gente? Tengo mucha gente aquí Hablando cosas bonitas De Toño Y la gente quiere música Música Yo lo quiero mucho A todos los que están en el teclado Un saludito para todos Me pregunta por aquí ¿Quién es que te viste? ¿Quién es que te asesora Toño? Yari, Yari Mi esposa Yari Mi esposa Yari Mi esposa Yari Toño, pero ¿No trajiste a Yari? ¿Dónde está Yari? Eh, mira Wilson le dijo a Yari Que viniera Pero Es que Estamos muy Especiados Tu sabes Eh Tuvimos una gira Muy tensa Por allá Por los Estados Unidos Y llegamos Hace dos días Y Y estamos Y empiezo a trabajar Aquí mañana Pero me voy Otra vez el día 10 Porque tu sabes El día 10 Ahora de marzo Así me voy Sigue trabajando Toño Fuertemente Por Estados Unidos Voy para allá Voy para los Estados Unidos Por allá Para Europa ¿Cuándo Toño Rosario Rosario Por Europa La gente de España Italia Si la gente De España De Europa Por allá Caramba Me escriben tanto Y llaman tanto A mi representante A Wilton Si quieren ir Pero es que Tú sabes Como es Es que la cosa No tan fácil Hay que Yo tengo una banda Muy grande Yo tengo un equipo Grande 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 Tú sabes Había gente Que me dijeron Y Toño Con la banda Completa Para allá Y yo Pero donde va a caber La banda De Toño No Pero no cabemos Nosotros Que somos 5 Imagínate Pero Toño En los shows Que hacen Que para la próxima Yo entré con mi banda No te preocupes Lo que tenemos aquí No para la próxima Ya tenemos El local Bien grande Ya Bueno Ya Y yo lo voy a entrenar Y yo quiero saber Que hace este músico Aquí Porque este músico De Fernando Es de la banda Del Tieto Show Es el músico Del Tieto Show Ah es el de ustedes Ah es el de ustedes Es el Jerry Sartuela ¿No es que se llama él? ¿Quién? ¿Cómo es Jerry Sartuela? Henry Jerry Sartuela Henry Henry Ay 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 Saluda al jefe Ah Fernanda Ah El friando Se está ahí El friando ¿Y quién es el jefe? El hijo De jefe Mira Vámonos con más canciones Con otra canción ahí Para Enamorado estoy Sí La está pidiendo de temprano Ok Aquí Este grupo Que tenemos aquí Quiero que sepan que Yo no sabía que Aquí en En el Tieto Show Yo no sabía que Esto era así El señor Luis Me dijo Mira vamos a ir Para un programa Que Y rap Me invitaron aquí Pero yo de verdad No sabía que Había tanto Músico bueno También Un guitarista bueno Un bajista bueno Un bongo El pianista De Fernando Villalona Que lo tienen ahí clavado Para que no lo vean Pero está ahí Es el pianista De Fernandito Villalona El director Entonces Tenemos allá atrás La segunda guitarra Un besito para él El ruidero Hijo mío Hijo mío No 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 Muy bien Muy bien Toca muy bien Y tú te la buscas Como quieras Como que Presentador Presentador Sonidista Escribidor Master en cámara Va todo Todo El director El director Del programa Todo 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 Yo quiero saber Los nombres De todos ustedes Tú eres Nano Nano Ah tú eres Nano Claro Eres Nano Imperio Nano El guaro 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 Yo sabía que te estaba Conociendo Tú eres guaro Pero hace mucho Hace mucho Pero Pero Hace mucho Que tú eres guaro El guaro Te oía papá Hablando de guaro De guaro Y a mi papá Y a mi papá Tiene 94 años ¿Verdad? Y tú sabes Que es el padre De nosotros De todos nosotros Hace mucho Desde que nacimos Que placer Que placer Me da De verdad Yo te estaba Mirando Yo digo Pero yo Conocer Y te vi Cuando estaba Ese señor Leonardo Paniagua Leonardo Paniagua Lo voy tocando Y entonces Me mencionaron Y ahora te veo Aquí Pero ve acá Pero que bueno Vamos a darle Un aplauso Es una gloria Dominicana Hay que respetar Mucho Mucho respeto Para mi querido I love you I love you Ahora con más gusto Estoy contentísimo Bueno entonces Vamos a ser enamorado Estoy ahí La gente que está pidiendo Música ahí Que quiere música Vamos allá David Vamos a dedicarse Al maestro Joe Evera Que está ahí Joe Evera Está ahí en sintonía Joe Evera Te quiero mucho Para ti Bueno pues Enamorado estoy Siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe Si ella supiera Cuando yo la veo tan linda Ay Dios Que ella pasa por mi lado No me da tiempo a decirle Lo mucho que la amo Le mandé a decir con Liria Le mandé a decir con Wilson Le mandé a decir con Rappi que yo Que yo la amo Solamente amor Me muerdo los labios Al mirarte tan bonito así No poder tocar tus manos Si entiendo el amor Si entiendo el amor Los dos saques que te mando Aunque no les venga bien Tendré echar entre mis brazos Si entiendo el amor Que yo le gusto también Su padre no se da cuenta Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Pero atrito sus ojos A espaldas de sus padres Si yo pierdo su amor Ellos son los culpables Solamente amor Me muerdo los labios Me muerdo los labios Tendré echar entre mis brazos Si Me muerdo los labios No yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer sabroso sabroso mira me preguntaron también porque tú no es una producción de bachata completa el mundo este mundo hay que me encantan bachata y que me encantan baladas y que me encanta hasta merengue yo soy merengueros hasta la tambora pero canto también me voy a estar tú esta bachata yo la hice porque me la fue yo de veras que me dijo toño grabaste esta bachata ok y pero si tengo que hacerla como no te va a hacer ya tengo los músicos para hacerlo no hay problema lo que pasa es que hay gente que le gusta la canción de toño se la gozan en merengue se la regga te goza y a veces también quieren escucharla en otro género también porque usted ha hecho muchísimo género y se ha pegado muchísimos ritmos y se han pegado las canciones por ejemplo el mismo bolero y han gustado mucho entonces la gente quiere escuchar los temas suyos en otro género en bachata en lo que sea en salsa como quiera gracias a mi gente de verdad de verdad por quererme tanto por quererme de verdad me siento muy contento vamos a ver tengo que hablar con mi gente para ver si se hace un disco de bachata ya tengo aquí ya el grupo no estamos aquí estamos aquí ya para ver la gente que siga compartiendo la transmisión toño que siga compartiendo muchísima gente uniéndose a la página saludito para todo lo que están más 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 saludito ayudó el car rodríguez que está en sintonía saludo ayudar cap el kiss inocente pérez también en sintonía máxima joaquín 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 yo es salga donde dice tremendo yo él se está en la transmisión mira hay un mucho músico nada no esto está lleno de más el divino rugirosa a les alemán a la junta alemán a la junta está ahí el sucesor y muy feo también nosotros somos como el oso fue pero sabroso junio en sintonía saludo junio también alexander garcía está por ahí también tania y vos reyes saludo y bon chaguito castillo david también está por ahí tu poquito galáctico la gente que recuerden la gente que nos siguen a toño en la en sus redes sociales toño rosario galáctico hola toño galáctico así son las redes en instagram y en facebook era también también rosario galáctico en twitter el toño rosario 0 1 y en en instintas en instagram igual a sí mismo rosario galáctico 0 1 si tú sabes que yo no yo no yo no yo no yo tengo un alguien que me maneja la página pero yo cuando 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 recuerden mi gente que cuando yo escribo cuando mando sus saluditos soy yo porque tengo acceso a escribir y a contestar por por mi por mis redes toño rosario galáctico como se llama mi instagram toño rosario y mi twitter es toño rosario 0 1 bueno ahí están señores vamos a seguir vamos a seguir a toño rosario toño grabó con mala junta con alemán la junta bueno si alemán mi amigo alemán la junta si Dios me dijo que grabaron claro sigue en sintonía ahí ahí está merci cortez Evelyn Díaz la pequeñita en sintonía también el bachatú jerez el gaby cisa el gaby cisa saludo gaby el gaby cisa saludo por aquí recientemente esta semana el gaby cisa con saludito para todo para todos venga que hay yari no está ahí yari no hay que me pasa muy que pasó usted no me ha mencionado a yari 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 Sergio Santiago Sergio 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 mi hermano Sergio Santiago si Ramoncito Pujorce el hombre de los Pokémon en sintonía también sirena la hija del guaro está ahí el comeja y Belmonte también en sintonía Iván Rodríguez señores me perdonan que no puedo saludarlo a todos por ahí demasiada persona vamos a ir saludando poco a poco poco a poco vamos a ir saludando pero ahora mismo hay mil seiscientas y algo de personas aquí conectadas y en general yo no sé todavía cuánto vamos a ver cuánto tenemos en general pero son demasiadas personas entonces no podemos saludarlo a todos al mismo tiempo tienen que entender eso ahora mismo tenemos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y dos personas vamos a seguir compartiendo la transmisión se me sale un gallito pero lo vamos a echar peleado ahorita ahí ahí está Mari Mari Bella David en sintonía también Lucía Obando también está por ahí saludos Lucía y seguimos con música Toño claro como tú quieras seguimos con música aquí en el Tieto de Show con Toño Rosario tú cuquitos señores acabando aquí en el Tieto de Show esta canción es de mi hermano Pepe Rosario te seguiré queriendo yo no he cantado y te seguiré queriendo en machata vamos a hacerlo vamos a ver bolerito para toda la gente del Tieto aunque tú aunque tú mi vida te encuentres lejos y si tú algún día quisiera olvidarme yo te seguiré queriendo yo te seguiré adorando porque yo sin ti no puedo vivir porque tu amor nunca el mundo no separe un beso tuyo me domina y es por eso que mi amor nunca termina canción de Pepe Rosario mi hermano quien viene un aplauso para mi hermano si, si, si mira hablando de Pepe Toño me hicieron una pregunta y me dicen que bueno yo creo que la pregunta no es como tan no es bueno debo decirle pero porque tú sabes que cuando uno pierde un familiar un sentimiento que uno tiene todo el mundo sabe el sentimiento que uno tiene pero me preguntaron ¿qué tú sientes cuando recuerdas a Pepe? bueno es mi hermano lamentablemente no está con nosotros Dios hizo que llevárselo siento mucho siento mucho mucho no me gusta ni hablar mucho de esto y notamos estamos en alegría le gusta que estemos alegres entonces si nos ponemos a hablar de tristeza eso ya se y siempre la gente sabe que siempre lo llevamos en nuestro corazón la nostalgia que llevamos cada vez que cantamos el sistema estamos en el pie esto mi gente yo lo quiero mucho y ustedes saben que Pepe fue nuestro maestro de todos nosotros pero si queremos llevamos hay que recordarlo con alegría claro hay que recordarlo con alegría siempre el músico el músico y más músico merengueros músico caribeño hay que recordarlo con alegría siempre porque el músico lo que brinda es alegría así que vamos a recordarlo con alegría siempre mira ahí está Isidoro Aracena el tío en sintonía también que me dice que la mano un saludito saludo tío dice que está en Sajoma activo saludo tío en Sajoma también San Juan ese es San Juan San Juan de la Vaguada ahí está Wilman está junto de la mata de las matas Wilman Peña Sajoma tú crees que era para allá para una isla una isla un estado por allá de África yo también yo digo San Juan el tío tiene que estar en África por allá mira ahí está Wilman Peña el cantante Wilman Peña tremendo cantante típico Wilman Peña que está por ahí Isidoro también Isidoro Güell está por ahí Dani Huí también en sintonía mi hermano Samuel Paredes que está allá en el tieto compadre vamos a dar un aplauso a toda la gente que están mirándonos por acá por el tieto saludito para todos para todos tu cuquito galáctico 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 aquí manda Mari Marivella que le pregunte a Toño si se acuerda de su familia que vivía patio con patio de quién Mari Marivella Mari Marivella de la familia de ella que vivía en el imagínate en el patio vecino bueno Marivella te mando un saludo yo no sé que tú eres pero hay novio hay novio Marivella de mi corazón y a toda la gente de Higüey a toda la gente del Cibagua a toda la gente del sur a todos los que están con el pie un saludito especial para todos para todos José Negromato se está en sintonía también en el Negromato de los míos saludos José Negromato ella dice que la familia suero de la familia suero vaya saludito para la familia suero allá en Higüey para todos para todos Toño el tema nuevo háblame ese tema nuevo Toño dale vieja pero se está sonando duro 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 y vamos a hacer el tema ahorita lo vamos a hacer ese letraco ese tema me lo entregó mi representante Wilson Sánchez y yo no lo quería grabar entonces le dije a 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 le dije mira háblame la transcripción de ese tema y de verdad que a la gente le ha gustado mucho tal en el número dos no estoy bien no solo en bachata en bachata y como mira mira la noche salí con los amigos tuve en el con mi rojo le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado llegué tiempo cierre en la casa ya me quemaba el sol y ya ir peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza dale llega dale cérrame la ventana préndeme el aire traerme una botella de soda grande háblame mi foto se entrega cuando me pique el hambre dale que al aire quédame la ventana cuénteme el aire traerme una botella de soda grande de la panza que a pan doble no pique el hambre me pique el agua no pique el como bono con el otro Le di todas las noches a los trazos Y sin querer tomé demasiado Llegué tipo 7 a la casa Ya me quedo a ver eso Mi vieja peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale Llegame la ventana, préndeme el aire Es una botella de soda grande Abre un equipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Dale, vieja, dale Llegame la ventana, préndeme el aire Llegame una botella de soda grande Llegame un equipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Oh, 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 oh U, 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 u. ¡Iepa! ¡Qué bien! Toño, se va a grabar en bachatas esa canción. También pegao en merengue y en bachatas también. Ya eso salió pegado. Los Dj están copiando ahí para tirar los Toños en bachatas también. Los Dj hay ahí sacando el audio. saludos para david jay con la vida por ahí es la primera guitarra de esto la cosa que está ahí saludo baby pero están viniendo los músicos de esos combos de la orqueta pero el guitarrista el torito ahí es el tema que es un ese tema es el tema me gusta david le pega muchos hombres pero claro claro a la mayoría yo creo que al noventa y nueve puntos desde que yo lo vi me identifique no me gusta el tema está bien número dos en los chequeadores así que gracias a la gente porque en verdad que yo no quería grabarlo pero wilson mi manejador dijo este tema grábalo 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 pero tú no quiere grabarlo porque te identifica porque no 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 yo soy un hombre de serio yo todo yo llego tranquilo cuando llego sí claro que llego a las 7 de la mañana alguna vez de trabajar y también pues esperándome en la puerta con cariño y le digo mi amor prende el aire y me llama cuando ya tenga hambre llámame pero no me molestes por favor le dame tranquilo pero yo estaba de paris con mis amigos era que andaba ese día andaba con cesar moto andaba con wilson andaba con oliver andaba con saltuela andaba con un paquete de gente este día saludo para soto mayor oye si yo llego si me voy consultó llego al otro día salió santiago y soto mayor lo invitan a salir un día y la mujer mía no con eso no 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 muchacho no era con gente ese era que te andaba toño ahora que la letra de septiembre que escribió este disco es un bebé de quién es el compositor de argentina eso está pegado ya pegado aquí en república dominicana seguimos en bachata también ya salió pegado de aquí está por ahí mickey crees por saludos mickey dice todo dice toño polino toño es el mejor libra por libra no depende no porque yo no pensó mucho si te puse si te pones a antoni río y toño rosario en una balanza y seguimos saludando a la gente x-men guzmán en sintonía dice el cuco en melania núñez recordando a la gente que se unan la gente que no se quiere perder la transmisión de lunes a viernes a viernes a las 8 de la noche si usted no se quiere perder la transmisión siga la página y de la página imperio nano music para que reciba su notificación y este programa está aquí el tieto está pegado porque de verdad que sí yo estoy aquí yo estoy aquí yo cuando ustedes ven a toño rosario aquí no 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 todo el mundo tiene que venir aquí esto es una gozadera de verdad lo invito a que vengan aquí al tieto para que vean qué tieto de programas para que ve pero esto es increíble este es increíble que bien la pasa uno aquí miren lo que le dan a uno una una botella de agua sin servilleta ni nada por eso por eso que se llame el tieto porque no hay nada yo me preguntan que que si tú te llevas bien con todos tus compañeros del género merengue o con quien tú no te llevas bien si se puede decir aquí se puede decir todo no 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 yo me llevo con todo todo como hermano todo porque he tenido problemas con ninguno con ninguno no soy yo la gente que dice la gente de filadelfia activo saludito que voy que voy en en el verano yo quiero que venga wilson sánchez por aquí donde estará wilson 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 sánchez el hombre que se alegra a la gente toño mucha gente de puerto rico aquí mucha gente de puerto rico lo quiero mucho mi segunda tierra puerto rico lo amo si 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 ramoncito por hoy dice me olvidé de vivir que si podemos cantar esa canción que es un pedacito vamos a hacer un pedacito ahí es ramoncito lo tengo que jugar con los sentimientos me olvidé que la vida se vive un momento el canto canta en mis canciones al viento como yo ya no soy 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 como yo ya no sé lo que siento ya no sé lo que siento de tanto cantarle a la voz y a la vida te olvide que la vida se vive un momento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Complacido, ahí lo que pidieron, ese pedacito, pedacito, está bien Lo que quieran, yo le canto lo que yo quiera No, porque no es un baile, Toño, ¿no? No, porque... Wilson, tú no tienes que cobrar este choco Ana Peña Ureña en sintonía también, Ana Peña, saludos Junior Ureña de los míos personal también en sintonía Ahí está Gloria Herrera también Dice que quiere un merenguito de los viejos ¿Un merengue? Vamos a hacerle, ¿qué merengue? ¿Qué merengue tú quieres? Lo que ustedes piden, lo que ustedes piden, le tocamos Dice, Toño está dando un baño de pueblo hoy Sí, eso es así, eso es así El pueblo necesita su calor, el calor ahí de cerca, de Toño Rosario El cuquito, Toño, te quieren mucho Tú eres muy querido, Toño República Dominicana y el mundo entero Manny, Manny en sintonía también ¿No fuimos ahí? ¿Será? Será Vamos ya, lo que la gente pida, lo que la gente quiera Esto es en vivo, señores, estamos improvisando aquí Sabes que el tiempo de show se improvisa Estamos improvisando aquí Y Toño Rosario improvisando Vamos ya Vamos a hacerle merengue a la gente Vamos a hacerle merengue a la gente Para el merengue a la gente Vamos a hacerle merengue a la gente Escucha, mi amor, siempre tanto mi canción El recuerdo más querido que en mis sueños llevo contigo Tú sabes que te quiero Tú, yo, tú, 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 tú Cante, cánte, cánte Se han separado muchas diferentes No puede ser, no puede ser No puede ser, cuantas cosas lindas Pero el sueño de ti Tienes en mis brazos para ser feliz Tito, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 así Yo te amaré Yo te amo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así Sona la guitarra Tu Jujito Galáctico En el Piedro Hecho Con Namo En el Piedro Hecho tú sabes lo que es pero no todos los músicos pero lo tocamos pedacito y la gente que querían bueno se me ha sido ahora cual otro pedacito quiere ver lo que ellos quieran que lo que quiera la gente lo que la gente diga lo que la gente quiera eso es lo que estoy yo va a tocar aquí lo que la gente pida desde que gustaron mira como sube el piano ah ah y sí sí saludito muy especial para ver a los que acaban de visitar ahora viene desde bardecio desde san francisco y están por aquí señores los empresarios mi hermano mi hermano está ahí josé alberto santo señores el propietario de de blue bar en san francisco de macorris que te llevan de todo y yo me quedé sin nada será que estaba acostumbrado a ti por lo que tú dijiste será seguramente por eso por lo que tú para, 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 cruzado otra vez, vamos otra vez 1, 2, 3 será que te llevas de todo y yo me quedé sin nada será que estaba acostumbrado a ti por lo que yo estoy triste será será porque la noche es larga será porque la noche oscura por lo que estoy desvelado por lo que estoy desvelado será que te llevas de todo de todo de mi de mi y tú y tú será Cuando doy Me quede sin paz Será Que estaba acostumbrado A ti Y tú jamás te enamoraste de mí Jamás te enamoraste de mí Será Seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Oye, esa canción Suena mi guitarra Para Wilson Sánchez Wilson Sánchez, Yari Y esa canción, Yari Wilson Pintini Será Que te llevas de todo Y yo Me quedes sin nada Será Que estaba acostumbrado A ti Tú jamás te enamoraste de mí Tú jamás te enamoraste de mí Será Seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Yo estoy triste Yo estoy triste Yo estoy triste Yo estoy triste Te llevas de todo ¡Wow! Que tiene la orquesta Y Toño Rosario Bueno, eso es la disciplina Tú sabes No tienen que tener una disciplina Siempre Los músicos que yo busco Tienen que ser músicos de verdad Músicos que sepan hacer el trabajo Que sean bien Que tengan una disciplina Que no beban Y tarima Que no hagan nada Que tienen que hacer Cosa bien hecha Son músicos Yo no ando buscando músicos Ven porque tú tocas Ven a tocar conmigo Que yo no Buscar los músicos de verdad Mira ahora mismo Estos músicos que yo busqué Para venir a este tieto Estos músicos de verdad Entonces No, lo que pasa es que Yo tengo Mi gente que me ¿Cómo se dice? Asesoran Y tengo que estar siempre Nítido Tranquilo Mira para mí A mí casi la gente Solamente me ve En mi pieza Nadie me ve Caminando por ahí Ni tomando Y mira que soy un hombre Que lo que hago Es para que la gente Tome alcohol Pero yo no tomo Por eso es que tengo Una disciplina Como la que llevo Siempre Llego a mi casa Si tengo alguien Que me espera Que se llama Yari Cuando termino De trabajar Directamente Cojo para mi casa No cojo para otro lado Es loco por llegar Porque alguien me espera Y esa es la disciplina Y esa es la disciplina Por eso es que siempre Me mantengo Como me mantengo Tranquilo Haciendo muchos ejercicios No es que yo hago ejercicio Para ponerme fuerte Sino para mantenerme Aquí Y recuerda una cosa Y recuerda que yo soy galáctico Y recuerda que yo soy galáctico Y a mi la gente No me puede ver Es cuando me van a buscar Allá arriba La galaxia Que yo hago Cuando Whitson Prende la nave Y dice Toño Voy a buscarte Y por eso es que siempre Me ven así Pero de verdad Que a mi músico Yo le agradezco Al altísimo Porque mi músico Tiene una disciplina Pues Siempre son Músicos No tengo que cambiarlo mucho Porque Si los músicos Están ahí siempre Es porque yo Los trajo bien Yo los trajo A la madre Desde afuera Ellos para mi Son Igual que yo Yo le digo Miren Yo soy la galaxia Yo soy galáctico Y que hay en la galaxia Planetas Estrellas No, no, no Las estrellas ¿Qué son las estrellas? Yo soy la galaxia Así que ya ustedes saben Que no tienen que pulsarse Brillar Siempre Tienen que estar brillando Sus zapatos Tienen que estar limpios Siempre Sus zapatos Limpios Tienen que estar bien planchaditos Tu uniforme que yo le compro Le digo Cuidado Como te lo en máquina Lavadora Tienen que llevarlo a Londres Cuidado Ponérselo para salir No, no, no Es con una boda Es que el traje de negro Con una boda No, no, no Mi músico Yo lo quiero mucho Mucho, mucho Y por eso es que Yo sigo siendo Toño Rosario Porque Siempre busco músicos Que estén Acorde A mi orqueta A mi ritmo Todos los músicos Que llegan ahí Ustedes saben Todos mis temas Porque Y eso que te digo Que suena igual Por ejemplo Yo soy seguidor tuyo Desde pequeño Siempre he seguido Tu música Y la orquesta Porque me encanta La música De tuya en vivo Como suena esa orquesta Y yo he visto Que hay seguido músicos De la agrupación Por el que hay razón Pero han entrado otros Y como que son igualitos Es lo mismo Porque Todos los músicos Tú le tienes Tú tienes que decir No, tienes que tocarme así Yo cojo el bajo Tú ves Yo cojo el bajo Y le digo No, no, no El bajo se toca así El piano se toca así Vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así Y lo pongo ahí Al estilo Toño Rosario El guirero No, mira No, la guira no es así La guira va así 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 No puedo decirlo Cómo es que va Porque entonces me roban Los trucos Los saxofones No, no, no Los bambos No van así Mira Los saxofones van así 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 Y él sabe cómo que Sí Él sabe porque Jerry se graba conmigo Y me hace Ese es el secreto Entonces es el secreto Que Toño siempre está encima De su grupo De mi músico No, mis músicos saben Que tengo Contento siempre con ellos Porque me respetan mucho Y yo los respeto mucho Ningún músico se ha ido de aquí Y puede decir algo Ninguno Si se baje Porque te Se quedan Por allá Por Mira tengo Troferta Mejor Toño Y yo Yo le digo Pero si es para 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 Alguien más fuerte Que yo Vete Y se van Tranquilo Pero son muy pocos Sí, sí, sí Yo tengo Tu sorperta Toño Yo soy Yo soy Cómo se dice Cómo se dice Yo estoy atrás de esa alfuela Pero El Mayimbe Yo no me lo Mira Toño Lo que sigue Lo que sigue En el programa Son tietistas ¿Cuál es lo que te sigue En el programa? ¿Túñista o cuquista? Cuquitas son la época Las mujeres No son Galácticos Son La Toño Manía Lo que me sigue A mí Son Los 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 ¿Túñicos? Bueno, hay que seguir La Toño Manía La Toño Manía Aquí tenemos Aquí tenemos Entonces Un tono Aquí Es De San Francisco ¿De San Francisco? ¿Cómo se llama? Lorenzo Lorenzo Saludito para Lorenzo Y para José Alberto El Black Que está ahí Mira José Alberto ¿Tú te llamas José Alberto? Sí Sí Ok Toño Ese ha peleado por ti Toño Pregunta cómo se llama La esposa de él Jenny Toño Una persona Un fanático Que pelea por Toño Rosario Ese que está ahí No pelees por mí Eso no lo puedo hablar De Toño no se lo puede hablar No pelees por mí No pelees por mí Tú sabes que no se puede pelear Tú tienes que decir Ok Está bien Me voy Déjalo así Pero tú Yo soy galáctico Saludito para toda la gente Del pie Un saludito para toda la gente Vamos a saludar la gente ahora Sí vamos a saludar Vamos a saludar la gente Que quiere su saludito ahí Saludando aquí en el estudio Ahí está Ángela Ángela También seguidor Un toñista Un toñista Ahí está Cusquista 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 Elba que está por ahí también Saludo a Elba Y César Está ahí Saludo para César también Que están ahí Gente que le gusta La música de Toño Rosario Ahí está en sintonía también Brian Soto Tejada Miguel Ángel Miguel Ángel de Olio En sintonía Salud Miguel Ángel El Cangri Sosa también en sintonía Mani Mani El mercenario Yusen Está por ahí Saludo mercenario César Manzanares también Bella Cruz en sintonía Yolene Canela También Cristian García Dani Santos Rical en sintonía Saludos Marín Abreu Toribio En En Puerto Rico La gente de allá De Puerto Rico Mucha gente de Puerto Rico Dios mío Cuánta gente de allá De la isla del encanto Orlando Promotion Artístico en sintonía También dice Duro Toño Está por ahí también En sintonía Maribel Rodríguez La Pokémon Ronnie Batista Ahí nos fuimos Ahora sí Nos fuimos señores Casi estamos terminando ahí Estamos terminando ya Nos quedan Un par de minutos más David Comenzamos Fuego Sintonía Que a toda fuerza yo vengo Miren, no me venció el sufrimiento Vengo dispuesto a luchar Dámame cuenta tú Quiero volver a empezar Dime de todos recuerdos Quiero volver a empezar Y apadecer de Dios Brillaré como una estrella en el cielo Corraré como el pasado y el cielo Tengo dispuesto a luchar Nada me puede perder Quiero volver a empezar Libre de todos recuerdos Quiero volver a empezar Y amanecer de Dios Quiero volver a empezar Libre de todos recuerdos Quiero volver a empezar Y amanecer de Dios Y amanecer de Dios Dime de todos recuerdos Quiero volver a empezar Y amanecer de nuevo Y amanecer de nuevo Quiero volver a empezar Baby, I love you I love you You sexy baby galáctico Uepa Mi gente, mira Nos vamos a comerciales Y bajamos enseguida Nos vamos enseguida Que sigue Toño aquí en el Diento Show Claudín está ahí Saludo a Claudín Toño, trompetita tuya Claudín ahí Es la trompetita Ah, ahí, ahí Ya no No, no, no Pero siempre será Porque cuando yo lo busco Él siempre está ahí Es el nene El nene Tenía un saludito especial para él ¿Cómo no? Saludo a Claudín Saludo Así que no se muevan de ahí Mi gente Claudín Te quiero mucho I love you Bajamos enseguida No se muevan No se muevan Esto fue un juego Me viste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui de él primero Llamada de verdad Que hará solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Mami, tú me gustas pila, pila, pila Mami, tú me gustas un tro Mami, yo te quiero un tro Mami, tú me gustas pila, pila, pila Mami, tú me gustas pila, pila, pila Me gustas tu tatu Me gustas tú Me gustas como hueles tú Me gustas como bailas Me gustas como se menea Esa chapa Me gusta como la menea Indiscutiblemente yo te hizo pa' mí A mí me hizo pa' ti Por eso estamos aquí La coincidencia es una pura realidad Que tú me gustas pila Y te quiero mangar Yo quiero hacerte cosas Que nunca nadie te ha hecho Llevarte a la luna Y regalarte el universo Es que tú estás dura Si usted necesita pasar un fin de semana en familia, en pareja o usted solo Si usted necesita descansar, solamente tiene que dirigirse a Hotel Amsa Marina Grand Paradise en las Galeras de Samaná La mejor opción para sus vacaciones es Hotel Amsa Marina en las Galeras de Samaná Hotel Amsa Marina Grand Paradise Inversiones Freddy Núñez Inversiones Freddy Núñez Inversiones Freddy Núñez Si usted necesita cambiar su vehículo O necesita comprar un vehículo nuevo Diríjase a Inversiones Freddy Núñez Estamos ubicados en la avenida Pedro Barriera, kilómetro 1, La Beca Financiamiento disponible Con solamente un 2% de intereses Y hasta 3 meses sin intereses Inversiones Freddy Núñez Seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí Mi gente, le dije que era una vez Era inmediatamente Así que estamos aquí Con el cuquito Antonio Rosario I love you para toda mi gente que están en sintonía en el Tieto de Show Pero tú sabes lo que este hombre ponerle anuncio En televisión yo hago Pero es Doña, ya la gente está acostumbrada a eso ya Ya la gente está acostumbrada a eso A sus comerciales Después por el tema Abro Tú estabas hablando ahorita que era una fiesta Que te dejan a descansar Pero yo no Oye En mi fiesta yo no hablo ni media palabra Y te toco dos horas sin hablar Porque a mí me pagan para cantar Pues vamos a tocar dos horas No, 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 no Cuando me Oye, me pagan para cantar O tú estás sordo Bocamos un cheque y vamos a pagar la toña ¿Cuánto? 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 Oye, me pagan Wilson, no, Wilson sabe que Wilson es mejor Wilson, no, Wilson te porta bien Oye, pero es sin hablar Y sin anuncio Porque es que entonces La gente Ay, se va la gente Mira, cambian de canal Cambian de canal ¿Por mí? Sí, y para que descansen la voz, Toño Ya yo te dije que yo toco dos horas y tres horas Vamos a tocar, vamos a tocar No, no, pero no Déjame hacerte el tema que estábamos ensayando La venenosa Esa chica que tú ves ahí Esa chica que tú ves ahí Fin y noche mil amores No le tengas con impasión Que no le causa dolores Le llaman la venenos Y esto es que tú lo ves Y esto engaña si lo son Porque no le importa no Esa es una venenosa Una rabiosa Una rabiosa Y caprichosa La venenosa Una rabiosa Y caprichosa La venenosa Le dicen O le llaman La venenosa O le llaman La venenosa Le dicen La venenosa O le llaman La venenosa La venenosa Le dicen Chequeana bien La venenosa Venenosa Esa chica que tu ves ahi Fingiéndote en mi amor No le tengo compasión Que no le causas dolores Ella no la veneno Y es porque tú lo verás Ella no es nacer los hombres Porque no le cortan nada Es una venenosa Una rabiesa Es una venenosa Una rabiesa Es una venenosa La venenosa Le dice Que venenosa Que venenosa La venenosa La venenosa La venenosa La venenosa La venenosa La venenosa Uepa Que quedó bien en Bachata Que quedó bien Señores gracias Vieja dale Vieja dale Vamos a cerrar Con vieja dale Con vieja dale En Bachata Dale vieja Toño Rosario Ya esta sonando Lo pueden buscar en Youtube Lo pueden bajar en iTunes Amazon Y todas las plataformas digitales Hola Toño Sí Vamos a buscar la vieja dale De Toño Rosario Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Hacia la casa Ya me duermo ollut Mi vieja peleando en la puesta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale Ciérrame la ventana Prenden el aire Le wei una boqueta El disón es grande Háblame tipo 12, 30 Dale, vea, dale, cérdame la ventana, chéndeme el aire Llamame una botella de soda grande, llámame tipo 12 y media cuando pique el hambre Anoche salí con los amigos y con el control, le di toda la noche a los trajes y sin querer tome demasiado Llegué 5 o 7 a la casa, ya me quemaba el sol, mi vieja peleando en la puerta Y yo viviendo cama porque se me reventaba mi cabeza Dale, vieja, dale, cérdame la ventana, chéndeme el aire Llamame una botella de soda grande, llámame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale, cérdame la ventana, chéndeme el aire Traime una botella de soda grande, llámame tipo 12 y media cuando pique el hambre Oh, 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 oh Dale vieja dale, llename la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, amame el tipo 12 y media cuando pique el hambre ¡O, oh, oh! ¡O, 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 oh! Oh, oh! ¡WEPA! Así terminamos, mi gente, terminamos el show, Toño Gracias Toño, gracias por venir aquí Toño, antes de irte un mensajito ahí a la juventud Un saludito para todos los jóvenes Para todos los adolescentes Pórtense bien, pórtense bien Porque antes de salir a su casa Recomiéndensele a Dios Dígale Dios, ven conmigo y acompáñame Y pórtate bien El hombre bueno dura mucho El hombre bueno dura mucho Mira, él es bueno, él es bueno Él es bueno, él es bueno Si se portan bien, dura mucho la juventud Así que, mírame aquí ¿Por qué? Porque me fue muy bien Gracias Toño, gracias a toda mi gente Por la sintonía Nos vemos mi gente, Toño No tengo palabras para expresarle Lo feliz que me siento por ustedes Haber venido aquí Sé que es muy difícil a Toño Rosario Traerlo a un programa, hay un programa nuevo como este Sé que es muy difícil No, 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 parece que no fue tan difícil Porque me dijeron y de una vez Me puse contento Que bueno, que bueno Estoy contento Y estamos a tu nombre Cuando tú hagas esto bien grandote Entonces yo vengo a inaugurarlo Con la banda Con la banda Sí, sí En compromiso Ya, él lo dijo Toño en vivo Ahí en vivo Mira, saludito Nano Para finalizar a Henry Ulloa Que está ahí De Anza Marina Samaná Henry, saludos para usted hermano La gente de Samaná Sí, de Risol Toño, Henry Ulloa La gente del sur Del este Del norte De suroeste De toda parte Un saludito muy especial Aquí en Prieto Con Nano Productions Nano No sé qué Nano Imperio Nano El Imperio Nano Así que ya lo saben Gracias y que el Señor lo bendiga a todos Bendiciones para todos A él lo vio Gracias Toño Gracias Nos vemos mi gente Y recuerden Hagan bien Y no miren a quien Nos vemos Me viste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Llamada de verdad Que hará solo resentimiento En mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Mami tú me gustas pila, pila, pila Mami tú me gustas un tro Mami yo te quiero un tro Mami tú me gustas pila, pila, pila Mami tú me gustas pila, pila, pila Me gustas tu tatu, me gustas tú Me gusta como hueles tú Me gusta como baila, me gusta como se menea Esa chapa me gusta como la menea Indiscutiblemente yo te hice pa' mí A mí me hizo pa' ti Por eso estamos aquí La coincidencia es una pura realidad Que tú me gustas pila Y te quiero mangar Yo quiero hacerte cosas que nunca nadie te ha hecho Llevarte a la luna y regalarte el universo Es que tú estás dura Si usted necesita pasar un fin de semana en familia, en pareja O usted solo Si usted necesita descansar Solamente tiene que dirigirse a Hotel Amsa Marina Grand Paradise en las Galeras de Samaná La mejor opción para sus vacaciones es Hotel Amsa Marina en las Galeras de Samaná Hotel Amsa Marina Grand Paradise Inversiones Freddy Núñez Inversiones Freddy Núñez Si usted necesita cambiar su vehículo O necesita comprar un vehículo nuevo Diríjase a Inversiones Freddy Núñez Estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 1, La Beca Financiamiento disponible Con solamente un 2% de interés Y hasta 3 meses sin intereses Inversiones Freddy Núñez Promociones Artísticas del Caribe Presenta la más nueva producción discográfica de Roberto Niño Y los peluches Homedaje a Blas Durán Con los temas La quiero un millón El motorcito Con el pecho y el corazón Vine a buscarte, morena Los caminos de la vida y otros Adquiérela en tu tienda favorita Información para toda Europa Global Evans 34688 346648 Y para Santo Domingo Milton Lora 809-849-6481 Por otro me abandonaste En el escenario de la Bachata del Mundo Desde Nueva York Te presentamos a tu negro Alex, Alex Hola, ¿cómo estás? Pasa a la que fue tu casa Alex, Alex, tu negro Una forma diferente de cantar bachata Alex, Alex, tu negro Si dile que yo la espero Contactos en Nueva York 267-975-9146 Y en Santiago, República Dominicana 829-447-7877 Con Junior Guida Productions Alex, Alex, tu negro Regresa el cantar lindo de la bachata ¡Angelo Núñez! Y lo hace en grande Con su nuevo corte promocional titulado ¡Quiero y necesito! Regresa por todo lo alto El cantar lindo de la bachata ¡Quiero y necesito! Descárgalo ya Entrando a parrandaradio.com Contactos con parrandaradio.com En el 407-350-3141 Y en el 407-630-2693 Regresa por todo lo alto El cantar lindo de la bachata ¡Angelo Núñez! Exclusivo de parrandaradio.com Quiero Entre yo restaurante Me encontré con una amiga mía Pero ella a mí me gustaba Pero ningún caso ella me hacía Entre saludo y saludo Ella me comenta con mucho acierto Pero a ella no le gustaba Pero no le gustaba mi acento Voy a tener que invitarla A mi mesa a conversar Y hablarle en otro idioma Pa' poderla enamorar Ahora tengo otro problema No habla inglés ni francés Para salir de ese enredo Un idioma inventaré Ólgame Cantineroski Eche la vinocchi Cami me gustoski Y si vale a mi amor Soski Que yo tengo Ski Con Kepagoski Ólgame Cantineroski Eche la vinocchi Cami me gustoski Y si vale a mi amor Soski Que yo tengo Ski Con Kepagoski Si vale a mi amor Soski De guapan Soski De limón Soski Y si vale a mi amor Soski Un rando loqui Como Cato Rocky Si vale a mi amor Soski De guapan Soski De limón Soski Y si vale a mi amor Soski Un rando loqui Como Cato Rocky Solo déjate llevar Solo déjate llevar Que no te arrepentirás Sé que duelen las heridas Pero hay que continuar Solo déjate querer Que no te lastimaré Porque mi amor Porque mi amor Porque es para toda la vida 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 ¡Pienso en ti! ¡Pienso en ti! ¡Pienso en ti! Esteban Mariano Contacto Freddy Nelson Music 516-286-7551 Estados Unidos Y en Santo Domingo En el 829-216-9520 ¡Pienso en ti! El nuevo éxito De Esteban Mariano Tengo que saber cuánto la quiero Se fue sin decirme nada Ni siquiera un hasta luego Dime el rumbo que llevaba Dios mío tú que está en el cielo Ahora tengo que buscarla Por encontrarla Me desespero Ahora tengo que partir Pasar la noche contigo Donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseos Yo sé que esto es un pecado Y Dios Y con desearte Me condeno Me quedaron el tiempo en la cama Tengo a modo ser ese amor Bonnie Nelson Entertainment Te trae El más reciente éxito de Alexandra Yo por ti Por ti Doy la vida Estar sin ti La voz más hermosa de la bachata Como la soña La reina También en salsa Como querer parar el viento y soplar Siempre con grandes éxitos Y alta calidad Alexandra Merengue Como no soñar Como querer parar el viento y soplar Como llorar Alexandra Su más reciente éxito Estar sin ti Disponible en iTunes Y todas las tiendas digitales Tú no te imaginas Las veces que he intentado olvidarte Las veces que he intentado arrancarte de mi corazón Y no lo consigo Y me da tristeza Saber que tú a mí no perteneces Pensar que estoy muriendo y llorando por tu amor Tú no te imaginas Tú no te imaginas Mi vida no me trate así Dame por favor una oportunidad Si ya no te tengo ¿Quién será de mí? La vida sin ti será muy amarga Más jacarandoso que nunca El maestro de maestros Edilio Paredes Lanza al mundo de la música Su más reciente producción discográfica Como dice el dicho Contacto en República Dominicana 829-917-86-71 y 840